hola vamos a arreglar un poco esto y a ver bien doméstico bien fato en casa precisamente quería tengo muchas cosas que hablarle y unas cosas que me interesaba hablarle pero lo voy a posponer por razones totalmente egotistas es que una curiosa reciente proliferación de estrenos de films italianos cuando hace tiempo que muchos no circulaban y dos de origen calabres que por lo que hemos visto regresan a lo peor esto es todo el neorrealismo como por mi rama materna a los pingitores y venso que un día tendríamos un par de lectores vedores de esta charla me preguntaron que es cuando iba a hablar un poco de esto que a veces sugiero no sólo datos autobiográficos sino históricos de los no sólo de los faretas de los pingitores sino de los italianos del sur esto es lo recientes este herederos y todavía nos consideramos herederos del reino de las dos sicilias y tal vez y sin tal vez estos dos estrenos de los films este desarrollados en calabria obviamente con todos los clichés que desde el año 45 46 arrastra a esa pesadilla estética 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 política que fue y parece que sigue siendo el neorrealismo algo bastante particular aparte de dos estrenos que se dieron en el reciente festival de camps también de dos ya uno más que veterano director de cine italiano bueno que indudablemente tiene en relación con lo que está pasando políticamente en italia en este caso pero políticamente en italia en el último año año y medio por una transformación un cambio político dentro de la interna italiana que bueno puso en crisis ya venían crisis hace tiempo desde la disolución del partido comunista y desde la disolución desde la muerte de ese gran dirigente intelectual que fue en rico berlingüer bueno la izquierda como casi todas las izquierdas europeas se convierte en algo llamado progresismo y obviamente ahora está es como podríamos decir este liquidación general en saldos está haciendo como una suerte de la salada este de saldos de outlet si queremos en términos globales de sus este de sus viejos de sus viejas prendas se está tratando de reciclar un poco de eso hice y como ya lo venían haciendo hace 40 años atrás cerábamos tantiamatis se habían amado muchísimo eso sí se amaron mucho no hicieron nada este pero se amaron muchísimo algo parecido con un día lo tendríamos que contar con una vieja película norteamericana ya se llama reds del idiota de warren beatty que un gran crítico norteamericano que los hay son poquísimos son los últimos a entender el cine de su propio país porque ya saben un poco por nuestra teoría del cine no está hecho en contra pero este era de boston quiero recordarlo stephen shift crítico del boston phoenix y que me acuerdo que charlamos este público en la cinemateca ahí en el ya en la calle sarmiento y sobre reds y ambos nos había parecido una porquería y él dijo ahí que era una película comi chic o sea bolche chic creo que esto sería año pero fue una de las primeras veces que voy a hablar de esto que es bolche chic comi chic y lo que decía finalmente terminé hablando de esto bueno como sea y lo que decía es la película sugería incluso por 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 este por la vanidad el narcisismo de su protagonista el insufrible de ian keaton también no en realidad había sido era donde les decía en los años 70 que hermosos que fuimos que interesante que bohemios no que elegantes que sofisticados que mundanos eso sí no hicimos nada pero del otro lado decía stephen shift le preguntaban no en esa suerte de intercambio de ese estado de recepción como dicen ciertos críticos alemanes pero no lo van a intentar más no no para nada pero nos admiten que qué lindos que éramos que niles que éramos así sí sí eso se lo admitimos pero no lo intentan más no no seguro así que cambiando lo que haya que cambiar esta situación es la que sucede pasa atraviesa padece ciertas izquierdas europeas italiana española francesa pero me voy a ocupar por razones de todos conocidos de herencia milenaria de lo que pasa en italia pero bueno parece que hice un prólogo demasiado extenso con esto fareta que no tenía que hablar de esto pero bueno hice un adelanto así que algo más contemporáneo porque todos odrios están este encante uno de ellos por cierto por un director nacido en calabria no que había hecho una muy buena película me refiero a mimo calopresti un típico apellido este calabrés como lo dice su partícula calo esto es bello en griego como suelen ser todos nuestros apellidos de la magna grecia que había hecho incluso la hace 30 años atrás una película que rozaba la hora la obra maestra que era preferisco y rumores del mare un poema un verso de dino campana una película también de tema que un poco autobiográfico porque son estos calabresis que ahora se fueron a vivir a torino me parece espléndido que se vayan a vivir a torino que se vayan a vivir donde cazo quiera pero luego desde allí hacen no sé el primero crean una visión de sus orígenes de su lar natal hecha a ad usum de ese lugar no sólo de torino y este y de la familia añieli y de la fiat que ahora parece que está en manos bastante francesas ha dicho por uno de sus antiguos dirigentes pobre italia pobre a italia y entonces hacen eso no hacen un poquito ese tipo de cosas como directores y directoras también que las tenemos y los tenemos aquí este nacidos en las provincias en nuestras diferentes provincias y que la capital a veces la tan detestada capital porteña hacen unos bodrios unos panfletos sobre la vida provinciana pero también ad usum porteño más bien ad usum festivalis así que esta peste esta peste que es uno de los de los síntomas de la sintomatología de esta peste hay que prestar muchísima atención más una vez más en este momento que va a prolongarse muchísimo muchísimo y de manera bastante oscura sino siniestra de esta guerra mundial esta tercera guerra mundial no declarada y por eso peor todavía bien no hace falta citar a otros italianos como maquiavelo o otros italianos como gaitano mosca bilfredo pareto pensadores que habría que retomar su entendimiento su lectura cosa que haremos en algún momento esto se está prolongando mucho en realidad quería hay fareta la locuacidad italiana locuachita va bene para recomendarles el seminario que empieza en julio el mes que viene los miércoles a las 18 horas 6 de la tarde hora argentina que va a tratar nos centraremos en drácula bram stalker esto es la novela drácula de bram stalker pero también y sobre todo en el mito lo gema del vampiro y de lo vampírico o sea que vamos a hacer como un eje un axis alrededor de de la novela la maravilla extraordinaria una de las 10 20 novelas más más extraordinarias obras maestras totales que se han escrito que es el drácula de bram stalker pero y también sobre o alrededor del mito lo gema del vampiro sus orígenes variantes etcétera no sólo variantes este narrativas sino narrativas fílmicas de cine y también poéticas cosa que los que han leído nuestro libro la traducción de la melancolía así como también dominio eminente ahí hablamos o mencionamos analizamos también dos o tres cuatro dos poemas de dos poetas extraordinarios sin voto como baudelaire y la fort que también poetizaron sobre el mitología del vampiro bueno es domingo se casa peringo este y se te va a enfriar el mate así que bueno no nos calentemos por otros temas prometo estas cosas que tiramos un poco a la bartola un poquito así que ustedes ya me conocen y al que no le guste ustedes saben que la libertad es libre o un infortunio para seguir con simbolistas franceses como decía rambo no tienen más que no verlo así como yo ignoro por mi parte un montón de cosas que no me interesa lo que directamente detesto bueno nos vemos en otro momento voy a tratar de apagar esto ahora a la distancia parece que esto no funciona